hola hola en este vídeo me gustaría hacer la comparación de cloudways y vulture en cuestión de la instalación de wordpress y también para probar la velocidad de cada uno de esas nuevas instalaciones cloudways ya tiene la ventaja de que te instala un cache por casi definido y con vulture uno puede ir preparando el servidor casi a su gusto entonces hay algunos aspectos que que cloudways no tiene la vez puedes elegir entre como lo he platicado en otro vídeo puedes elegir entre gran variedad de plataformas de la nube y entre ellos está bulto voy a ir corriendo el tiempo para mostrar más o menos cuánto puede tomar la instalación y cómo se lleva a cabo también cloudways una vez que ya está registrado vas a estar dentro de la plataforma y puedes agregar aquí tu servidor puedes agregar aquí el tipo de aplicación que vayas a utilizar en este caso voy a utilizar wordpress y voy a darle el nombre y también el nombre de proyecto que puedas puedes elegir entre los distintos plataformas en este caso voy a utilizar el high frequency que se recomendado para sitios web que tienen elementos y podemos elegir entre los distintos capacidades que tienen d lugar en el que se puede elegir la base de datos o el centro de datos ya tienen a méxico cuestión de latinoamérica pues está méxico y bueno aquí no aparece brasil pero ya está sao paulo y damos lanzar ahora y esto va a tomar algunos minutos en lo que se termina de instalar y esperamos a que se realice y bien una vez que haya terminado el proceso de instalación vemos que van ocho minutos podemos hacer clic en aplicaciones vamos a ver aquí wordpress y podemos tener nuestro sitio wordpress pero con el dominio pero con el dominio establecido por cloudpeg entonces para hacer el cambio tenemos que hacer el cambio de servidor copiamos el ip vamos a agarrar tengo aquí lo tengo en cloudflare voy a agregar aquí el a lo dejo en dns only y lo guardamos para que apunte al servidor recién creado lo regresamos a las aplicaciones y aquí en la sección de domain management vamos a agregar el dominio y vamos a guardar y bien una vez que esté agregado también vamos a agregar el certificado de seguridad le agregamos correo y el dominio para que esté instalado ok y una vez que ya esté listo podemos ver aquí otra vez que ya aparece el dominio vamos a cerrar aquí y una vez que agregamos la contraseña y el usuario damos el inicio de sesión y tenemos ya nuestro sitio web en wordpress listo para ser construido van 12 minutos al final voy a hacer la prueba de velocidad que creo que es lo más importante simplemente voy a agregar elementor para tener la muestra de una página como pueden ver aquí ya está breeze que es un cache plugin otro de los que ya están preinstalados aquí es met el bot protection y hello dolly vamos a páginas voy a crear una nueva vamos a hacer el home page vamos a guardar vamos a crear la página voy a hacer una página sencilla simplemente de muestra vamos a crear aquí elementor canvas voy a hacer la conexión con con elementor vamos a instalar y tenemos aquí nuestra página ya con las imágenes importadas una imagen sitio web sencillo simplemente para tener una página de inicio y la voy a poner de página principal home page settings static home page y tenemos nuestra primera página de home page y solo para terminar y para darle un tiempo ya voy a activar cloud para que sea servido y no tener problemas también con el servidor puede ocurrir y tenemos ya nuestra página de wordpress ahora me tomó 15 minutos pero tenemos nuestra página en cloudways bueno en esta parte del video voy a hacer la instalación en vulture voy a correr el tiempo y como igual forma desde cloudways te puedes registrar voy a bajar abajo en la descripción el link porque puedes obtener 100 dólares para utilizar en vulture y una vez que ya estés inscrito esta es la plataforma de vulture aquí en el signo de más puedes correr el servidor están los distintos tipos de servidores que existen con vulture los de cloud compute bar metal un dedicado y el high frequency que es el mismo que utilicé para cloudways que es el que se recomienda para sitios web wordpress que utilizan woocommerce o elementor y para latinoamérica solamente está méxico y brasil cuestión de habla hispana o ya sea en españa está anunciado también un centro de datos allá en madrid próximamente la ventaja que yo veo en vulture es que puedes elegir entre los distintos sistemas operativos para wordpress puedes elegir ya sea directamente instalarlo la verdad yo no soy desarrollador de software y esto toma un poquito más de conocimiento para cuestiones técnicas que se necesitan agregar código o el mismo certificado SSL está cpanel pero cpanel cuesta 22 dólares extras al mes que este es el más conocido para el otros hosting y está plesk que la verdad yo no lo conocía antes que utilizar vulture es muy similar al utilizar plesk y es muy sencillo y en la cuestión de los tamaños de servidor aquí podemos ver ya el precio y si comparamos a cloudways el mismo plan cuesta 13 dólares y directamente con vulture son 6 dólares entonces esa diferencia de 7 dólares por algunos aspectos más que pueda tener cloudways o el manejo de distintas plataformas en la nube quizás si pueda ser motivo para decidir entre una plataforma u otra y si se requieren algunos aspectos adicionales vamos aquí a instalar vamos aquí prueba vulture 1 y correr y ya va a estar corriendo el servidor podemos hacer clic tenemos que esperar un poco más pero ya vamos a tener aquí nuestra dirección ip la podemos copiar toma mucho menos tiempo que cloudways vamos a ir aquí a una vez a cloudflare para agregar la dirección ip regresamos también podemos ver aquí otras opciones que tiene vulture si queremos hacer los respaldos si quieres hacer respaldos automáticos también bueno va a ir costando o adición tiene un costo adicional también los puedes hacer de manera manual y una vez que esperamos un rato podemos hacer clic aquí tenemos la información tenemos el usuario y el password voy a mandar el anuncio de que no es privado pero Plesk te va a dar aquí el aviso de que tiene un certificado certificado de SSL podemos hacer clic y podemos agregar usuario y contraseña nos va a pedir un correo y una nueva contraseña y esperamos a que termine de instalarse y podemos ir agregando de una vez el dominio ya que está apuntando y para agregar el certificado SSL esa es la ventaja de tener K Plesk a tener directamente WordPress instalado en Vultr que puedes hacer mucho más fácil el proceso simplemente lo eliges es gratuito si eliges Let's Encrypt no puedes agregar el tuyo hubo aquí un error vamos a intentar certificado y listo nos regresamos aquí a la sección de sitios web y aquí podemos instalar WordPress hacemos clic puede decir el nombre del sitio web y usuario y contraseña bien te va a preguntar si quieres instalar algunos otros plugins damos aquí en login y vamos a tener ya nuestro sitio ya está WordPress listo para ser utilizado y toma mucho menor tiempo el el agregar el certificado SSL el dominio vamos también a agregar de plugins a Elementor para hacer la comparación de velocidad con una página extremadamente sencilla y bien como pueden ver aquí en la sección de plugins solamente se le instala el el Akismet Hello Dolly y bueno ya tenemos Elementor pero no hay ningún otro plugin de cache como en el caso de Cloudways que se va a marcar la diferencia a la hora de cargar pero este es una comparación sin hacer alguna optimización extra simplemente tal y como está vamos aquí Elementor Canvas y vamos a agregar la misma página que se le agregó en Cloudways tenemos la conexión y tenemos la misma página las mismas fotos la misma estructura de la página nos vamos a customizar y en Homepage Settings ponemos como página principal entonces tenemos la misma página es prácticamente el mismo proceso para realizarla y realizar la instalación de Wordpress como podemos ver tenemos la misma página y el proceso es un poquito la verdad es que sí como uno ya sabe como el proceso que se tiene que hacer para los que van iniciando quizás esto puede ser un poco más complejo pero y por último vamos a agregar el DNS de Cloudflare y voy a esperar un rato para hacer la prueba de velocidad con GTmetrix y bien así sin alguna otra optimización tal como está esta vez tuve una respuesta de 1.6 segundos vamos a ver aquí en el First Contentful Paint 682 Speed Index de 1.1 segundos vamos a ver aquí el Waterfall que por ejemplo hay bastante optimización que se podría realizar algo pesadita la página pero en sí Large Contentful Paint 1.1 segundos y 1.6 y aquí en Vulture esta vez tuve un 2.2 de carga total 1.5 voy a poner en pantalla para que se vean tal cual las diferencias de 2.2 y de 1.6 entonces sin hacer alguna optimización sí si hay un poco de diferencia en el Performance en otro video que ya había realizado tengo ahí los números también los voy a poner en pantalla tuve otros números y esto es porque puede ser porque la estructura está en la Ciudad de México entonces esto puede ser verse también el impacto de probar el servidor comparación siendo desde Vancouver Canadá probarlo hasta la Ciudad de México y o compararlo en Estados Unidos también puede ser la cercanía de uno a otro inclusive ya teniendo todavía Cloudflare que claro está que no hay optimización en Cloudflare pero sí he visto muy buenos resultados en Vulture High Frequency y bien este fue un video de comparación entre Cloudways y Vulture como pudieron ver en la cuestión de ahora de la Ciudad de México si tuvo unas cargas de sin optimización de 1.5 o hasta 2.2 segundos en carga total claro estas se pueden hacer mejoras para tener ya unas cargas por debajo del segundo pero sí son es una plataforma que recomiendo debido al precio y la velocidad que se puede llegar a conseguir si tienen alguna duda alguna pregunta escriban bajo en los comentarios gracias por ver este video ¡Gracias!